Mi padre fue agricultor, nos enseñó a mis hermanos la labor del campo. Aprendimos a sembrar y cosechar el tomate, la gladiola. Ella de manera muy generosa me dijo, oye, pero si ya estás a punto de terminar tres o cuatro meses, dice, déjame, permíteme mejor a mí trabajar, fue lo que me dijo mi esposa. Y le dije, no, pues ¿cómo vas a trabajar? Tú también estás estudiando. Y bueno, que tú ya estás más cerca de concluir. Ella trabajó cuatro meses, nos mantuvo a los dos cuatro meses. Cuando concluye el periodo de rectoria interino del doctor Gerardo Tinoco, la comisión de rectoría me designa como rector definitivo. Estoy hablando de enero del 2015. Hemos creado seis nuevos programas educativos de licenciatura, vamos a crear más. Y sobre todo, creo yo que la reforma, manteniendo la calidad académica que caracteriza ya nuestra universidad con un gran compromiso social que nos distingue, es la fórmula para seguir adelante.